Completa el entrenamiento. Mañana valoraremos después de probarse en la última sesión y tomaremos la mejor decisión. Yo, si vale de algo, pienso que puede estar, pero no pondría la mano en el fuego porque vaya a estar. No te he aclarado mucho, pero creo que he dicho bastante. ¿Cómo están los ánimos después de tantas semanas sin conseguir la victoria? Bien, yo al grupo lo veo responsable, lo veo metido, lo veo entrenando fuerte, intenso, lo veo con ganas de ganar, con ganas de romper esta dinámica, esta racha, esta inercia y lo veo comprometido, lo veo unido y lo veo bien. Evidentemente cuando no ganas siempre puede aparecer algún momento de tensión o de duda normal y propio de todo equipo, de toda plantilla, de todo juego, me atrevería a decir, pero yo al equipo lo veo francamente con muchas ganas de ganar el domingo, de darle una alegría a nuestra afición que la merece, de hacer un buen partido, de ganar y de romper esta dinámica. ¿El cambio total del Getafe desde la llegada de Bordalá? Sí, uno de los aspirantes, uno de los favoritos inicialmente para todos, que empezó, vamos a decir, regular por el tema, sobre todo yo creo que de la adaptación que necesita todo equipo que desciende, que por ejemplo el Levante no lo ha acusado, pero lo normal siempre hay un periodo de adaptación y bueno, pues desde la llegada de Bebé Bordalás, teniendo buenos futbolistas, el equipo ahora es un poco más competitivo, por lo menos los números dicen que es más competitivo, ha cambiado, es un equipo peligroso, es un equipo fuerte, es un equipo rocoso, es un equipo ya te digo, con calidad, con pegada, tiene muchos argumentos, con mucho potencial, bueno, no voy a pararme mucho en el Getafe, me ocupa que el equipo, el Córdoba, esté en una buena versión y que seamos capaces de ganar, da igual, contra quién jugamos, hay que ganar. Martín. Ahora ya algo más en frío que después de un partido, ¿en qué le está faltando al Córdoba para poder romper esta racha de partidos sin victoria? Pues ganar. Vamos a ver, yo, sabéis que intento ser lo más objetivo posible y dentro de lo que puedes decir públicamente, que puedes decir todo lo que quieras, obviamente, pero que hay cosas que no debes decir y que quedan para el análisis interno, pero yo creo que dentro de esa objetividad y si me he caracterizado por algo, es por la sinceridad y por la transparencia, me atrevo a decir, entonces, cuando el equipo no ha estado bien, como Almería, como la primera parte de Valladolid, no sé, no me viene ahora mucho más, pues lo he dicho abiertamente y cuando el equipo ha merecido más, pues yo creo que llevamos dos partidos donde hemos merecido más. Yo creo que el día del Mallorca le superas en juego, en ocasiones, en llegada, en fútbol, pero no en el marcador, que es lo importante, hubiera preferido no superarle nada y ganar 1-0 en un córner, en un rechace, en un penalti inexistente, no sé, pero ganar. Pero luego en Miranda, a partir del minuto 35 sobre todo, los primeros 30 son malos, pero a partir del minuto 35 el equipo da un paso adelante, logra empatar, merece ganar, fue, yo creo que corto el resultado para lo que había hecho el equipo. Bueno, pues yo creo que no estoy faltando a la verdad, por lo menos a mi manera de entender el fútbol, de lo que ha pasado. A partir de ahí, pues, ¿qué falta? Pues falta fortuna, acertar las ocasiones, ser más efectivo, cometer menos errores, que los errores que cometes no te lastren, ganar, ganar, al final ganar es cómo ganas, marcando uno más que el rival o encajando uno menos, esto es así de claro. Pero yo creo que la línea de juego, la línea de competir, es la de los dos últimos partidos o la de otras muchas fases de partidos que hemos hecho en el año, esa es mi opinión. Puede que haya gente que no lo vea igual y lo respetaré y, vamos, no me queda otra manera que aceptarlo y acatarlo, pero esa es mi opinión. Y entonces esto es lo que transmito también, perseverar, creer, trabajar, no queda otra. Por buscar una analogía positiva, cuando el Córdoba rompió la primera crisis, con esa derrota en Huesca, fue Antón Rival también candidato al acceso, cuando consiguió ganarle aquí en el Arcángel al Levante. Le preguntan si que ese Arquetafe puede venirle bien al Córdoba. No lo sabía y me ha reído, Toni, porque a mí esto es lo que realmente siempre digo que me gustaría, que se vieran cosas positivas. Hay muchas maneras de ver el partido del domingo. Yo creo que esto es una manera positiva y que ayuda al entorno, a nosotros, a la confianza, a argumentos positivos. Entonces, sí, hay analogías, sí, hay diferencias también. Yo creo que jugar contra equipos importantes, buenos, en buen estado, tiene sus pros y sus contras, como todo. ¿Qué tiene de bueno? Que es, evidentemente, el estado de activación, de concentración, de, sabes que si no juegas prácticamente al 100%, yo creo que en esta categoría todos sabemos que si no jugamos al 100% todos los partidos no ganas a nadie. Pero contra este tipo de equipos que tienen futbolistas muy buenos y que están bien entrenados y demás, pues todavía tienes que hacerlo un poquito más si cabe. Lo malo es que ellos andan en un buen estado de confianza también, en una buena dinámica, con buenos resultados, que esto siempre en el estado de ánimo, cualquier golpe lo acusan menos porque siguen confiando en lo que están haciendo o cualquier acierto les multiplica o les puede multiplicar el rendimiento, porque son muy buenos. Bueno, pues es que lo que he comentado antes, da igual, hay que ganar contra Getafe, contra Levante o la semana que viene en Reus o da igual cómo vayan clasificados, qué tipo de equipo sea, que juego, practique, hay que ganar, porque al final esto es por resultado, lo que he dicho, por suerte o por desgracia, el fútbol es resultado. No hay más cuentos. ¿Cómo está Carlos Caballero? Mental y físicamente. Bien, bien, bien. Está bien. Está perfecto. Físicamente está bien y mentalmente la ha tenido. Tiene una situación personal, pero le está centrado en el trabajo, en entrenar, en darlo todo y las decisiones son puras y exclusivamente técnicas. No hay otra causa por la que ahora esté participando menos. Yo a él lo he comentado y por eso me atrevo a decirlo públicamente, que creo que no ha estado al nivel, que no es que haya estado mal, o que, pero bueno, no ha estado, tal vez nos dio una versión tan buena en el tramo final del año pasado, que ahora esperas esa versión o incluso más y es difícil porque estuvo a un nivel muy alto y creo que puede darlo porque lo tiene y se le exige para, porque esto es máxima exigencia y máxima confianza, pero Carlos mentalmente está fenomenal, físicamente está bien y es uno más del equipo. Dos últimas. Rafa, la última. Nadie. Rafa y Toni. Le comentan que Córdoba en 15 partidos, todos los partidos que ha ganado, ha sido dejando la portería cero. Le preguntan si le parece un dato importante conseguir esa solidez defensiva. Sí, nosotros tenemos que, a ver cómo lo digo, maximizar un poco, rentabilizar los goles y ser eficaces, ser eficientes y para eso yo creo que está en partir de cero en portería, que yo creo que somos un equipo equilibrado, pero ahora llevamos muchos partidos que cuando no es una acción a balón parado es un error, un rebote, una acción del rival que también juega, que esto no lo podemos obviar, que los rivales si tienen futbolistas y tienen futbolistas de nivel y todos quieren ganar y todos quieren estar arriba. Y luego vamos a acertar también con la portería, pero yo creo que partir de la portería cero es un hecho evidente y constatable, como dice Rafa, con muy buen criterio, que cuando hemos dejado la puerta cero, pues normalmente hemos ganado y ahora llevamos ocho partidos sin dejar la puerta cero y no hemos ganado. Por lo tanto, hay que partir de esto. Lo sabemos, trabajamos para no encajar, pero bueno, repito que hay muchos factores que influyen luego en el rendimiento. Un equipo tan exigente defensivamente como el Getafe, le preguntan si le satisface la idea del doble pivote con Alfaro o si prohíbe algún tipo de cambio. Yo creo que el equipo, en los dos últimos partidos lo he dicho, ha estado bien en las dos facetas. Yo creo que el día del Mallorca, una de las cosas que tuvimos buena, evidentemente, digamos que es salir con una alineación que difícilmente es ser más ofensiva ahora mismo y valiente, me atrevo a decir, y atrevida, y no me estoy tirando flores, sino porque creo que es jugadores con características todos más de ataque que de defensa. Eso hay que equilibrarlo con un trabajo defensivo por parte de todos. Pero una de las cosas que hicimos muy bien el día del Mallorca fue apretar mucho, recuperar rápido, estar muy arriba, estar muy encima. Y una de las cosas que mejor hicimos en Miranda a partir del minuto 30 fue lo mismo. Hasta el 30, las segundas jugadas, los duelos, las pelotas divididas, no estuvimos bien. A partir de ahí volvimos a tener una seguridad defensiva buena, una contundencia bastante buena. Y además con la gente que tenemos en la parcela ofensiva, gente con mucha calidad, con mucha movilidad, pues yo creo que fuimos un equipo que jugó bien. Así que siempre me planteo evidentemente modificaciones, cambios, el rival juega, tienes que tenerlo presente, cómo juega, qué disposición tiene, qué futbolistas tiene, dónde vas a ganar o puedes ganar la batalla. Pero esto claro, evidentemente públicamente no, esto queda en mi análisis y en lo que le comento a los futbolistas en el trabajo táctico de la semana. Bueno, intentaré poner a los que ganen, que es lo que intento cada semana y ahora llevamos el hecho que no lo conseguimos. Es así, es futbol. Y si algo me ha dado la trayectoria, que nunca tiro mano de ella, porque no puedes vivir nunca del pasado para nada, solamente ir del presente para estar tranquilo y para transmitir esa tranquilidad al grupo y para seguir insistiendo y perseverando en la idea que creo. A partir de ahí luego, pues repito, el resultado es ganar e intentaremos que sea el domingo y darle una alegría a nuestra gente.